¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planet of Lana, estamos de regreso en este fantástico juego Hoy continuamos esta maravillosa aventura Recuerden que en el capítulo anterior entramos a una cueva muy, pero muy peligrosa Y hemos logrado salir, ahora esta fantástica aventura continúa Y veremos que nos depara el destino Así que vamos de lleno a la acción Estamos buscando a Hilo, nuestro hermano Pero no hay señal de él Recuerden que Hilo fue llevado por los extraterrestres Y nosotros estamos en su búsqueda Ahora hay que hacer allí alguna cosa Necesito que mi animalito venga para acá Ahí Y esto lo tengo que mover para acá Así Y luego esta cosa la activo Y... Eh, 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 eh ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago yo? Ah, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé cómo, ya sé cómo Es que estoy viendo Igual esto lo puedo hacer un poquito más a un lado Aquí, tal vez Aquí Entonces, palo esto Yo me voy Eh, así Agáchate Agáchate, pequeña Bueno, creo que puedo volver a trepar por aquí Y luego Podemos Saltar con el aparato ya activado Me parece bien Por cierto Les recuerdo que ayer subí el último episodio de Star Wars Jedi Survivor Un juegazo que estamos bastante contentos de haberlo disfrutado Eh, vente pequeño Vámonos Él puede brincar bastante alto, vean Uy Qué brinco da este muchacho Bueno, ahora lo que toca es movernos por acá Estoy viendo que aquí hay una especie de mecanismo bastante extraño No sé muy bien cómo funcionará Pero esto seguramente tiene un proceso de contrapesos Eh, creo que es por aquí Y luego salto a la cuerda ¡Oh! Vamos Eso es Vean cómo trepa la cuerda Ya les digo que esta muchacha parece como que Era medallista olímpica o algo ¡Vamos! Bien Y A ver, ¿por aquí qué hay? Allí hay un contrapeso Pero No entiendo muy bien qué hacer Antes de subirnos ahí Vamos a revisar qué hay de este lado A ver si hay alguna cosa que Podamos utilizar A ver si viene mi ratoncito este Aquí no puedo llegar yo ¿Él podrá subir de alguna forma? Ven Creo que no puede Espérate Creo que ya sé cómo hacer esto Ven, ven, ven Vente, 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 vente Ven Ven conmigo, ven conmigo Ven Quédate ahí Ahí quieto Quieto Vamos a subirlo Y luego ya que él esté arriba Me va a ayudar a bajar la otra cuerda Creo que ya le entendí Espero hacerlo esto correctamente Es un juego bastante curioso Si Si se dan cuenta Porque Aparte de lo maravilloso que es gráficamente Te hace pensar Te hace razonar Y ya tenía yo tiempo que no jugaba uno de esta manera Porque Me ha gustado mucho A ver, ven Vente, vente, vente Eso es ¿Ya vieron? Es lo que teníamos que hacer Vamos para acá Sígueme Ven, ven, ven Sígueme Vamos Y ahora con él Lo que puedo hacer es pedirle Que suba allá Ya que él puede dar unos brincos altos Y tirarme la cuerda Excelente Bueno, vamos para arriba ¿Saben qué? Sí siento que le faltaría al juego Quizá Algo de coleccionables ¿No creen? Algunas cosillas que puedas ir encontrando O algo Pero La verdad tampoco se extraña demasiado Vamos a pedirle A este muchacho que venga Que no me acuerdo cómo se llama Yo le digo Al ratón este Porque pues es como un ratón ¿No? Bueno, ya estamos De camino A no sé dónde Porque realmente no sé A dónde nos estamos dirigiendo Pero si lo recuerdan Hemos subido Bastante No, otra cueva No, odio las cuevas No, es otro de estos Desfiladeros O No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que hay un Una araña de estas malvadas A ver No sé cómo hacerle La verdad Vamos a Vamos a usar la cabeza Pocas veces la uso Pero Ahora tengo que hacerlo Ocultate 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 Pequeño Vamos A ver Así Vamos ¿Tú ves? ¿Aquí creen que me vea? No me aviso No me aviso aquí Aquí no me ve Vamos Corre, corre, corre Pequeño Aquí no me ve Aquí no me da Aquí no me da No, ocultate Acultate Acultate Vente, vente Vente, vente Vamos No sé ni cómo lo hice No sé ni cómo lo hice Vamos, dale Él puede como que Activar esas cosas Ahora Vamos a jalarlas Pues Listo Son como unas membranas Que este muchacho Tiene que jalar Vente, pequeñín ¿Viene? Vente Como que luego No responde bien Bueno Esa parte de la araña Estuvo complicada Y ahora Bajar Deslizándonos Cuidado aquí No nos vayamos a Oh no Una cueva Siempre las cuevas estas Me dan un miedo Bueno Ahora está cargando Imagino una cinemática Ah no Creo que bajamos Demasiado Vean estos Árboles Sus raíces Están expuestas Esto es raro De ver Solamente en pantano Se puede ver eso Bueno Esto es un pantano Parece ser Qué sitio Hay agua Por supuesto Es un pantano Eh ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algo en el agua? Cuidado No Agites el agua Uy no Le va a salir un monstruo Creo que hay algo En el agua Dice que no A ver Hola Vente 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 Hola Creo que él no puede nadar Pero estoy viendo Que hay un tronco Allá arriba Igual ese lo podemos utilizar No le gusta el agua Yo creo que es lo que pasa Como los gatos Bueno Pues es un ratón ¿No? Que hay un tronco Lo echamos al agua Y ahora lo llevamos Con él Vamos ¿Ves? Y aquí Si se va a poder subir Bueno Esto me recuerda Mucho a The Last of Us ¿Se acuerdan? Cuando Joel Tenía que llevar A Ellie En unos Vente Vámonos Cuando Joel Tenía que llevar A Ellie En unas Como Unas bases Unas cosas Hay un cocodrilo Allá atrás Estoy viendo Una cosa Que se está Moviendo No sé Que sea No sé si La alcanzaron A ver Vente pequeño Ahora Hay una liana Allá arriba Tú puedes Bajar seguramente Pequeñín Vamos Baja 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 Bien Oye Agárralo ¿No? Ni se sabe agarrar Bueno Esto Es una cuerda Fíjate Qué raro Que esté esto aquí Vamos ¿Ya vieron que hay ojos En las paredes O en las orillas Que nos observan? No sé qué clase De criaturas serán Se ven un poco extrañas Espérate 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 Aquí Aquí Tiene que hacer algo Pero No sé El qué Vente Eso es Bien No Bobo Ah Creo que tiene que activarme El este de acá arriba Actívame ese tú Gracias Y ahora Lo brincamos Creo que Creo que él puede llegar Hasta allá Bien Vente Ven, ven, ven Tú brincas eso Fácilmente Escuchan ruidos Como de Ranas Como de algunos seres Croadores ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Están viendo lo mismo Que yo allá atrás? Hay como una Una cosa bien extraña ¿Qué? ¿Qué es esto? Es como una Super rana O no sé Que sea Espérate Creo que Tengo que activar Algo aquí Pero A ver Vente Pequeñín Interactúa Ah Mira Así subimos El nivel Del agua Ah Qué curioso Qué cosa tan extraña ¿No? Ahora tengo que ir por algo Para que pueda cruzar Nuestro amigo A ver Qué podemos encontrar aquí Aquí no se puede A ver Ven Ah Ya sé Qué hacer Que chupe Toda el agua Y él Si puede llegar Ah Mira Eso es Suéltalo Ahora ven Creo que Si llega Él Mira Si llega Él Genial Bueno Aquí Fue bastante sencillo Eso Ahora vamos a decirles Que nos baje esto Si llegas hasta allá ¿Verdad Pequeñín? Genial Baja A ver si le agarran El aire Eso Esta si la hice A la primera Y se dieron cuenta Que allá arriba El nudo De la cuerda Parece como Un 6 Vamos Como se murió Increíble Yo no sabía Que se podía Hacer esto Eso es Uf Bueno Tuvimos ahí Un pequeño fallo Tengo que romper algo Eh ¿Cómo lo rompo? Eh Espérate Que no me deja No me deja romperlo Desde aquí Quédate quieto Creo que yo tengo que bajar No Bájate Bájate Si Creo que tengo que bajar Porque no se puede romper Las maderas Desde este lado Cosa Bastante absurda Pero Pero así es esto Ahora aquí tengo que treparme Con la cuerda Lo que no se Es Ahora agarrando impulso Vamos Vamos Me deslizo aquí Como un animal Ya se como Eh Bien Y ahora si Rompemos Bueno yo no se que le costaba Dar una patada Desde allá Eh Vente Uy Que brinco Quería agarrar la cuerda Pero no alcance A ver Pequeñín Activa esa cochinada Abre Vamos Estira 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 Bien Me está encantando Este juego La verdad Una maravilla Vente Ya vieron Ese árbol De allá atrás Parece como una Una mujer delgada Como que Desmayándose Como diciendo Oh dios mio Con sus tacones Y todo El tronco Ese de allá atrás Vamos Bien Me llama mucho la atención El detalle De los árboles Está muy bien dibujado Todo No se si ustedes Lo están notando De la misma forma Que yo Pero La verdad No se quien Habrá trabajado esto Será Será difícil Hacer estos trabajos No llego No llego A este lado Aquí Aquí como le hacemos A ver Aquí como le hago Tengo que ir Yo creo que para Las otras cuerdas De acá Creo que es Desde este lado Fíjate Allí hay otra De esas ranas Que chupan El agua Pero ahora Tengo que ir A un lugar Bastante lejano Para hacer esto Primero Creo que tengo que Quitar el agua Para bajar a hilo Bueno Al niño Al ratoncito Luego Hay una cosa Para activar Vamos Bien Creo que desde aquí Si llego acá Perfecto Y luego tengo que Cruzar aquí Como Tarzán Mira Vamos 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 a agarrar Un poco de impulso Y luego Eso es El impulso Lo agarramos Y luego Perfecto Y ahora Aquí el detalle Está en Bien Eso es Ahora Le decimos A este Que venga Para acá Vente Vente Y una vez Que el quite El agua Desactiva El agua Ya podremos Cruzar Perfecto No se si va a poder Cruzar El Solito O yo Perfecto A ver Deja eso Vente Aquí me está Llamando la atención Vente ¿Por qué no cruzas? ¿Habrá algo Que lo esté deteniendo? Creo que sí Mira Ya vi Ah Ya le entendí A esto Uy Está más complicado De lo que se imaginan Ahorita van a ver Por qué De hecho está Aquí requiere Bastante Bastante trabajo Van a ver Cómo se hace esto Tenemos que regresar Aquí al Mecanismo No es un mecanismo Más bien Es un Un mouse No sé qué cosa sea Tenemos que regresar Aquí Activarlo Y luego Tengo que cruzar Un tronco Que hay por ahí A ver Tú Tú Quédate ahí Ese es el máximo Ok Entonces Él se puede quedar ahí Activando eso Yo voy a ir Por el tronco Y le voy a pedir Al ratoncito Que active El agua Para que pueda subir El tronco Y lo podamos pasar Ahora Ya estamos listos Eso es Vamos Subimos el nivel Del agua Perfecto Y ahora lo podemos Llevar Fácilmente Eso es Por aquí Lo llevamos Luego le pedimos A este muchacho Que le baje el agua No Baja Bajo 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 Que baje El agua Bien Y nosotros Ya podemos Llevarlo Increíble Esto Increíble Lo que estamos Haciendo aquí Ahora El otro salto Creo que si lo puede Dar él Ahora Sube toda el agua Al revés Al revés Vamos a hacer Que suba Todo 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 Y ya vamos A poder cruzar Al pequeñín Genial Ahora Suelta eso Y ven Vente Perfecto Y ahora Ya lo tenemos Para cruzar Vaya locura Bueno Estaba muy intuitivo Esto Afortunadamente No era complicado Pero estaba curioso Cómo se hacía Este trabajo Ahora imagino Que yo llego Hasta allá De un brinco Y él también Espectacular Ahora Vámonos Vámonos Que hemos logrado Este desafío Estaba bastante Sencillo En cuestión De razonamiento Pero La verdad Si me Si me entretuvo Bastante Vente Jala 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 Jale Pues Y listo Perfecto Perfectísimo Vente para acá Pequeño Pequeño ratoncito Y algo que me está Llamando la atención Bastante Es el hecho De Este juego No tiene Pues prácticamente Ningún diálogo No hablan Ni nada Pero pues como Que tú te sientes Como que ya los conoces ¿No? Como que Rápido ya te encariñas Con el ratoncito Ya estamos Encariñados Mira me dieron Un logro Desbloqueado Entonces Es muy curioso Porque no necesitan Hablarnos Ni entender Nada Para que nos Nos guste ¿No? Aquí puedo subir Bueno no sé Que aparate Sea este Pero se ve que Ya lleva Muchos 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 años Aquí Es como una Máquina O algo Que estaba aquí Abandonado ¿No creen? Ahora Eh Se activa algo Creo que es una cinemática Por favor dime Que no va a pasar Nada malo A mi siempre Me pasan cosas malas Pero bueno Eso ya es Mi vida Estamos entrando En una especie De base Antigua Abandonada Que puede ser De nuestros ancestros ¿Se acuerdan? Que ya encontramos Algo así en las cuevas Que tenían unos mecanismos Muy extraños Pues algo por el estilo Estamos encontrando Esa es la llave ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No, 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 no Ya sé ¿Qué es esto? Esto es una nave Miren Tiene forma de nave ¿Verdad? Bueno También tiene forma De kunai Que son esos Los cuchillitos Que lanza Naruto Bueno Los ninjas Pero Yo estoy convencido Que esto es una nave ¿No? Era una nave Tenía forma de nave Eso Vamos por acá Bien Estoy escuchando Electricidad A ver Ahí sin duda No podemos entrar Yo creo Ahora por acá Agacharnos Yo no puedo entrar Pero él sí Dale Genial Ya lo apagó A ver Enciéndele Vente Para que esté iluminado ¿No? Bueno Ya vimos que eso Se activa con El pequeñín Un ratoncito Pero Ahora Imagino que luego Encontraremos desafíos Más complejos Que esto Estamos Es como un bar ¿No? Eh miren Aquí entra la luz ¡Oh! Miren nada más Qué bonito todo Lo que les digo Que parece que Este juego Te puedes parar Donde quieras Y es un wallpaper Para tu teléfono Una locura No entiendo Cómo pudieron Haber hecho Algo tan Tan bonito Gráficamente hablando Bueno Sí lo entiendo Porque He jugado Red Redemption Pero Esto también es una maravilla Esto Esto más bien Es un edificio ¿No? Vean Es como un centro comercial O algo ¿Qué era esto? Bueno Otra vez Ah Cinemática Esperemos a ver Qué sucede Bueno Yo no sé Por qué Lo busca aquí En este Como mundo Perdido Ay no 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 Espérate Ya sé Qué hacer Aquí Quédate ahí Quédate ahí Creo que ya sé Qué hacer No A eso no Eso no lo quería Sé Le di por accidente Bueno es que A veces me pasa Soy muy torpe Bueno no soy tan torpe En cuestión de Cuando ya estoy Haciendo las cosas Soy más torpe En tomar decisiones A lo mejor A ver Miren Entonces Primero Apágalo 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 Ahora Prendelo Prendelo Uy no 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 me dio tiempo Me iba a agarrar Creo que era más lento Creo que sí me daba tiempo Porque Lo encendió bastante rápido Primero No 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 Vea la cosa Vea la cosa Vea la cosa A ver Y ahora Prendelo Eso es Creo que ya se murió Bueno ahora apágalo Y vente Ven 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 No se ve mucho Pero Hay un poquito de luz Eso es Bueno esto estaba muy sencillo Me gustó electrificar esa cochinada Vente ¿Dónde nos estamos metiendo? Aquí no hay luz Bueno justo hay luz después ¿Qué sitio es este? Mucha oscuridad Ey se encendió algo ¿Pero qué es esto? Son unos planetas Miren De un planeta O de una bolita Salió un Una daga Y luego esa daga Se dirige hacia otro planeta Ese es nuestro planeta No es la tierra Llegó aquí Entonces Esta nave Viene de otro planeta Y se impactó aquí Hace Y es como Es como nuestro origen ¿Puede ser? A lo mejor Nos fuimos de nuestro planeta Porque ya no había recursos Naturales o algo Esto Un elevador Este pequeñín Bueno no es elevador Es una plataforma Me da risa Cómo corre Moviendo las manos Como escubido Ey que no puedo pasar aquí ¿Eh? Ay no Ya vi Ya vi esto Cállate ahí Tú Dale a la E Ahí creo que yo puedo bajar Y a ver si no me rompo los pies No Que me los voy a estar rompiendo Él si puede venir Vente Mira él puede bajar De ahí Ahí Aquí estoy viendo Como un poco de luz Hay otro mecanismo Ahí para activar Vamos Eh ¿Qué es esta cosa? No sé La voy a echar aquí al agua A ver Y voy a echar esta otra Para acá A ver ¿Qué es lo que hace esto? Vamos a ver primero ¿Qué hace? Oigan ¿Escucharon algo? Son esos ruidos Son esos ruidos Tenemos que usar el agua Para encenderlo Ok ok Que bobo soy El agua como conductor Más bien A ver Agarramos esto Lo echamos al agua Genial Y ahora Hay que llevar A la otra cosa al agua Y luego a partir de ahí Eh Lo que hacemos es Activar ese mecanismo Ahí Y luego yo Le pido este Y luego Ok Bueno Hemos activado un puente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya tenemos La vía libre Estaba Bastante curioso esto ¿No? Me llamó mucho la atención Este pequeño detalle Vamos de regreso Eso es Y ahora Vente pequeñín Vámonos Bueno ya vimos Cómo usar el agua Para activar Sistemas Tanto curioso esto Algo peligroso A ver Bájame la cuerda Por favor Bájame la cuerda Estoy escuchando Como que un sistema Un ruido Algo raro Eso es Uy Que brincos da El pequeñín Con esas patas Pequeñas Vamos Él ya se adelantó ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre él? Creo que reconoció algo Él, ¿no? Miren Se está yendo solo ¿Qué? 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 ¿Quiénes son estos? Es como un robot Cuidando a un A un bebé humano Pero qué No entiendo No entendí eso, eh Cosa tan extraña, ¿no? ¿Vieron eso? ¡Oh! Eso es Nunca había visto algo así Era como un robot Cuidando a una criatura Vean, ahí hay una pintura De alguien Una calaquita Y luego un robot Es como un Como si fuera como un general O algo así, ¿no? ¿Pueden ser los tripulantes De la nave? ¿Qué es esto? Hay una cosa aquí Bien extraña Un platillo A ver, activalo Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Vieron que los robots Me saludan como si yo fuera un Como su jefe? Creo que esta es otra llave Una llave maestra A ver Incontrol Es un control o algo Bueno, de esta nave extraña He conseguido una cosa Que la verdad no sé ni para qué es Pero me llama mucho la atención Uy, se siguen escuchando ruidos Espero que nada me esté persiguiendo Brinca Pero yo ya quiero salir al exterior Cada vez nos adentramos más En esta nave gigante Es que es una nave Pero parece más bien una Uy, uy, uy Parece una ciudad Es enorme Bueno, imagínate Si tienes que mudar de planeta Pues No es mala idea Traer una cosa así ¿No? Aquí hay varios mecanismos raros Esto no lo puedo usar A ver acá Por favor, que no se choque Es que no sé si lo acomode bien Creo que no va a chocar Vamos Luego me preparo para brincar Entonces Y Bien Genial Abrimos esto Y jalamos esto Ahora He activado aquí una cosa Quita la energía Ya sé qué hacer aquí Creo, creo Muy bien Y ahora le decimos al ratoncito Que venga con nosotros Y que se suba esa cosa Y luego ya nosotros Lo llevamos para allá Vente Súbete Quieto ahí Ahora Vamos a llevarlo Para allá Creo que si se puede, ¿no? Aquí Ya está Ahora Esto es Corre, 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 corre Tengo que activar electricidad Muérdele Bien Eso es, pequeñín Y ahora Eso Y luego Luego como yo subo Yo no puedo brincar Desde allá Pero Ya sé cómo Creo que con Con el aparato Sí puedo llegar Ahora vamos a asomarnos Donde quedaría bien Creo que por aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Yo creo Este es el lugar perfecto Entonces lo subimos Yo creo que Aquí ya me da tiempo Y ahora sí Vámonos Ahora sí lo tengo que hacer bien Porque hace rato Bueno Las cosas no salieron Como uno esperaba Aguantamos 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 Aguanta 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 Ahora Eso es Y Ahora Vente, vente, vente Sígueme Eso es Uf Costó un poquito de trabajo La verdad No quiero espantar a nadie Pero Lo logramos controlar Vamos por aquí Y ahora ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Seguimos dentro de la nave? ¿O vamos para afuera? Aquí ya vamos para afuera Vente Vamos para afuera Vamos para afuera Estamos llegando como que a la selva ¿No? Sí ¡Pum! Bueno pues Vamos a dejar aquí este fantástico episodio En el próximo continuaremos esta Maravillosa aventura Ustedes en los comentarios Vayan dejando Que les está pareciendo Y además ¿Qué piensan ustedes acerca De lo que hemos visto? Si creen que La pequeña historia Que nos mostraron De una nave viajando De un planeta a otro planeta Sean nuestros antepasados ¿Qué eran esos robots raros Que vimos? Y además ¿Por qué esta nave Lleva tanto tiempo Escondida Y nunca la habían encontrado? Bueno A lo mejor en un futuro Descubriremos eso en la historia Ustedes pueden comentar Hacer sus teorías Ahí en los comentarios Platiquen entre ustedes Eso Y yo los voy a leer también Así que me despido Un saludito Y nos vemos en el próximo episodio